La diputada Margarita Zavala, esposa de Felipe Calderón, fue quien invitó a estos estudiantes a ir a la Cámara de San Lázaro. Este día otro grupo de alumnos y exalumnos de la UDLAP llegaron al Senado de la República para exponerle a los legisladores los problemas que enfrenta la institución. Hubo un diálogo en el que les explicaron lo que califican como un atropello al Estado de Derecho y al Estado de la Educación de más de 10 mil estudiantes que no pueden cursar dentro de la universidad a la que le están pagando, además de las afectaciones a trabajadores y a la comunidad que rodea a la Universidad de las Américas Puebla.